La salvadoreña Marisela de Monte Cristo saltó a la fama mundial en el 2013 cuando terminó siendo la reina del reality show de Univisión Nuestra Belleza Latina. Ese momento, esa experiencia de Nuestra Belleza Latina fue única. Nuestra Belleza Latina para mí fue una escuela porque ya que participé con tan solo 19 años, una edad que yo todavía aún no tenía la experiencia de certámenes de belleza, pero a pesar de todo eso, gracias a mis valores, gracias a quien yo soy, todo lo que reflejaba mi trabajo, por supuesto, pude alcanzar ese gran éxito, ese gran logro. De Monte Cristo, después del famoso show, continúa su paso en el mundo del modelaje y se ha convertido en este 2018 en Miss El Salvador, lo cual lo lleva a participar en la próxima edición de Miss Universo. Ahora para Miss El Salvador me estoy preparando pues muchísimo. Primero que todo, creo que más allá de la preparación es importante para mí, más que todo es representar al país y cómo lo estoy haciendo. Pues a través de obras sociales estoy pues con este nuevo proyecto que es de Monte Cristo Foundation. Es una fundación que está ayudando a muchos niños en El Salvador, a niños con cáncer, a niños en escuelas que necesitan mucho apoyo para una educación, ¿verdad? En lo que es la educación y también a muchos viejitos, yo les digo a mis viejitos en todo, en todos lados, porque realmente son personas que necesitan mucho apoyo. Pudimos estar con ellos y brindarles mucho apoyo, ¿verdad? Esa es mi responsabilidad, ese es mi compromiso como vocera de acá en Estados Unidos para mi país. Entonces, lo que es entrenamiento, técnica y preparación como tal, pues vamos a empezar desde ya, desde todo lo que tiene que ver pasarela, en el momento de la entrevista, todas estas cositas que ayudan, ¿verdad? Vamos a estarnos preparando mucho para poder desempeñar un buen trabajo. Ya, de verdad que nunca, pues es en vano porque realmente es algo muy bonito que te deja todo el trabajo que has realizado, gracias a Dios, pues hace cinco años que fui coronada como mis, perdón, como nuestra belleza latina. Aprendí muchísimo a través de estos cinco años que me siento capaz, me siento preparada, siento que puedo portar realmente un título como es Miss Universo. Creo que más ahora, hoy en día, que no es solamente lo que la mujer pueda representar a nivel imagen, sino que también el mensaje que puede llevar hacia el universo, ¿verdad? Que pueda inspirar, que pueda empoderar, que pueda, que le importe lo que está pasando en la sociedad, que le importe poder ayudar a mucha gente necesitada, que pueda ser vocera de tantas cosas. De verdad que eso es lo bonito. Y ahora en día, con el tema de la inclusión, yo creo que es un tema muy importante, pero que no es solamente decirlo, sino que actuar, ¿verdad? Actuar y hacer las cosas bien. Eso es lo que yo quiero hacer. Y a través de mi superación, ¿verdad? De mi historia y todo, creo que puedo inspirar a mucha gente y puedo hacer y lograr muchas cosas en como poder ayudar. La diferencia es mucha, porque nuestra belleza latina es un reality que te ayuda, ¿verdad? A alcanzar tus sueños, obviamente, los dos, los dos artámenes. La diferencia es que nuestra belleza latina, obviamente, pues busca esa, esa, esa mujer que pueda empoderar, empoderar y que pueda ser el role model de la mujer latina. Mis universo busca esa mujer que pueda representar a la mujer universal, sino que es un tema, es un, es un, la responsabilidad es como que el doble, ¿no? Porque está representando todo el universo. Pero al fin es, es la misma preparación y ahora que mis universo tiene como que el mismo tema, el mismo camino, yo creo que son bastante, hoy en día, bastante similares. Así que estoy muy contenta porque nuestra belleza latina me dejó ese camino para mis universos. Nos ponemos a analizar. Uno de los grandes cambios que podemos ver es la ausencia de Osmel Sousa, a lo cual la modelo nos comentó. Fíjate que, obviamente, pues lo voy a extrañar verlo en el programa porque, voy a hablar por mí misma, en mi año, él me apoyó muchísimo. Yo fui del team Osmel. Osmel siempre me defendía, siempre, a pesar de que sí, me regañaba, obviamente, ¿no? Porque a través de esos regaños, pues tienes que aprender. Lo voy a extrañar mucho, pero, pues, todo cambia, ¿verdad? El programa tiene otro, es otra logística, es otras cosas. Entonces, todo tiene cambios en la vida, pero definitivamente, pues, el programa, como quiera, le va a ir bien. Estoy segura de eso y las chicas, pues, tienen que prepararse y poder, espero que puedan cumplir, pues, sus sueños. Son tiempos de cambios, tanto en la sociedad como en los medios digitales, a lo cual Marisela nos da su opinión sobre el nuevo formato de nuestra belleza latina. Me encanta, me encanta la nueva logística de nuestra belleza latina, me encanta que le está dando oportunidades a otras chicas, a chicas que, a lo mejor, por límite de edad, ¿verdad? Por su imagen, de repente, pues, no se sentían confiadas, no tenían esa confianza de participar porque, pues, no tenían el cuerpo, ¿verdad? Como un certamen de belleza requiere y otras cualidades más que se piden. Yo creo que este es un momento muy importante para muchas y espero que lo puedan aprovechar, que puedan, ¿verdad? Lograr todo su sueño porque es una plataforma, yo les digo que es una plataforma muy importante, que sí se puede hacer realidad cualquier sueño que tengan. Cuando ya estén en la mansión, les recomiendo que no peleen. Yo sé que siempre hay drama y siempre va a haber conflictos porque no es fácil convivir con 12, no sé cuántas muchachas van a entrar a la mansión este año. No es fácil porque tienes que compartir el baño, la cama, así como que juntas. Es pesado porque creo que son como dos meses, pero que lleven la fiesta en paz, que aprendan muchísimo, que se dediquen, que se enfoquen en el trabajo y que puedan desempeñar, pues, un buen trabajo y que lo disfruten, que lo disfruten. Porque de verdad que cuando se den cuenta ya ha pasado y espero que no se arrepientan de nada de lo que hayan hecho, sino que por eso tienen que disfrutar todo. Un saludo a toda mi gente cubana, gracias por todo el apoyo. Yo sé que muchos me han apoyado, yo sé que son unas personas maravillosas con una cultura tan sabrosa. Rosa, me encanta su comida, así que pues nada, muchas gracias y síganme en las redes sociales, Marisela de Montecristo, para que puedan ver todo lo que estoy haciendo hacia la corona de Miss Universo. Chao, besos.